Hola, soy José Carrasco, como siempre con vosotros desde la isla de Menorca. En esta nueva ocasión tengo el placer de mostraros una estupenda casa en la costa sur de Menorca, concretamente en la urbanización de Son Vitamina. Lo que estamos viendo es la entrada de la propiedad, este es el garaje. Aquí vemos una terraza cubierta y lo que tenemos aquí es parte del estupendo jardín. Aquí tenemos un camino esculpido en la piedra, labrado en la piedra, que se adentra dentro de este pequeño, especie de pequeño bosque. La propiedad tiene un solar de 1.400 metros, todo esto son parte de los jardines, y se alza una casa de aproximadamente 150 metros. Esta es la piscina, es una piscina de gran tamaño, tiene 50 metros de lámina de agua. Y desde aquí, como podéis comprobar, tenemos unas vistas panorámicas del campo y del mar. La ubicación es excelente, la privacidad es buenísima, es un sitio muy tranquilo. Esta es una terraza cubierta muy agradable, como estáis comprobando. Y como decía, desde aquí no se escucha ningún ruido, no llega a ser una casa completamente aislada, pero sí tiene una gran privacidad. Aquí al fondo tenemos un aseo completo con ducha exterior y el otro cuarto es de lavandería. Y aquí tenemos una vista general de la casa, tiene dos plantas. Se distribuye en cinco habitaciones, tres dobles, dos individuales, dos cuartos de baño y un aseo. Como veis, hoy es un día estupendo. Estamos a 10 de mayo y aquí en la isla de Menorca ya es realmente verano. El día es precioso, es una maravilla estar en este lugar. Vamos a ver rápidamente un poco del interior de la casa. Aquí tenemos otra terraza cubierta, una gran terraza, muy agradable, muy útil durante todo el año, sobre todo final de temporada y en primavera. Como veis, insisto en que las vistas desde aquí son estupendas. Y además, se trata de una oportunidad de inversión mejorable, ya que el precio es muy bueno. Este es el salón comedor. La casa ha sido reformada. Los cerramientos exteriores son de PVC, doble cristal, gran calidad. Esta es la cocina. Está todo en perfectas condiciones. La verdad es que la casa está impecable. Tiene calefacción central, sistema de gasoil y tiene descalcificadora de agua también, que es un elemento que cada vez está cobrando más importancia, la isla de Menorca. Esta es una habitación individual que se utiliza como escritorio, como estáis viendo. Aquí tenemos un cuarto de baño con ducha y iluminación natural desde el techo. Como veis, se ha acabado. Son buenos. No hay que realizar ningún tipo de... No es necesario hacer ningún tipo de inversión. Aquí tenemos otra habitación que se utiliza como estudio también, con ordenador. Y vamos a salir fuera para ver dos habitaciones más exteriores. Aquí tenemos una... Bueno, esta está conectada con el interior, perdón, con el cuerpo principal de la casa, con acceso exterior. Aquí tiene cuarto de baño con iluminación desde arriba también y ducha. El estilo de la construcción, como veis, es muy baleárico. Tiene un fuerte carácter. Esta es una habitación doble. Como veis, como veis, tiene armarios. Y aquí, una habitación ideal para invitados o para algún familiar, adolescente, por ejemplo, porque está un poco más aislada de las otras habitaciones. También tiene calefacción, no le falta ningún elemento de confort. Como veis, es muy luminosa también. Toda la casa es muy luminosa. Y ahora os mostraré la parte de arriba. Aquí en la planta de arriba, como podéis observar, las vistas son, aun si cabe, mejores. Y tenemos todo este espacio de terraza útil. Vamos a ver el interior de la suite principal que está aquí arriba, en la torre. Aquí tenemos... Vamos a ver primero la habitación. Esta habitación tipo torreón. tan luminosa, con estas vistas tan fantásticas. Desde aquí vemos la propiedad perfectamente. Es un sitio espectacular. Una verdadera oportunidad a un precio irrepetible. esta es la habitación por dentro. Y tenemos aquí una zona de armario tipo vestidor y cuarto de baño completo con bañera. Como siempre, me pongo a vuestra disposición para ampliar la información que os sea precisa a través del número de teléfono 971-351530 o a través de la dirección de correo electrónico info arroba sesmoreres.com Muchísimas gracias. Me despido de vosotros hasta el próximo vídeo con un fuerte abrazo desde la isla de Menorca. enhorabuena. ¡Gracias! Gracias por ver el video.